Trabajar juntos hace una diferencia enorme, no solo en este tema, sino en otros. En este tema claramente lo importante es que empezamos a trabajar en invierno, cuando nadie hablaba ni de dengue, ni de zika, ni de chikungunya, y eso tiene que ver con que la concientización hay que hacerla todo el año, y además a esto se suma el trabajo de Nación, que lo hace en el resto de las provincias. Hay un equipo de personas, donde hoy están solo las de salud, vienen trabajando todo el año para que le podamos ir mostrando a los vecinos de la ciudad y de la provincia que la General Paz para nosotros no es una división y que hay resultados concretos de trabajar juntos. Hoy tocamos en el tema de salud, hoy trabajamos sobre la prevención de cara al dengue, al zika, que son fenómenos que tuvimos con mucha prevalencia el año pasado. El mosquito no reconoce el límite a la General Paz, con lo cual claramente trabajándolo en equipo vamos a poder prevenir mejor los casos. Por eso hacemos estos encuentros bastante periódicos hoy sobre este tema y seguiremos trabajando muchos otros temas que trabajándolo en equipo y en forma conjunta le vamos a dar una mejor solución a los vecinos de la provincia y de la ciudad. El ciclo epidémico que tiene la enfermedad tiene un comportamiento de 3 a 5 años. La epidemia de la Argentina fue en el 2009, entonces si se toma el ciclo de 3 o de 5, en cualquier caso este año esperamos un comportamiento diferente al que tuvimos el año pasado en relación a la enfermedad, es decir, menos casos.